Buenas noches amigos, ¿cómo estás? Soy Hendrixero. El día de hoy te traigo lo que es un trazo nuevo. Es el pantalón de pijama para mujer. Pues recuerda que siempre lo tengo en diferentes tallas. Prácticamente de la talla 24 a la talla 40. Este pantalón tiene una altura de 100 centímetros, o sea un metro, a partir del doblez hasta la pretina. También tengo, aquí te estoy mostrando ya lo que son las diferentes tallas, en diferentes colores. Recuerda que tú las puedes ir descargando de una por una. Ok, mira, estas son todas las tallas que ya tengo. Déjame quitar algunos. Ok, en este caso me quedo ya con lo que es la talla 40. Aquí tenemos lo que es el trasero y el delantero. Se corta así en una sola pieza. Tiene de pretina 3 centímetros, para que le realices ahí el doblez y le pongas ahí un resorte. Y de dobladillo tiene 2.5 centímetros. Ok, pues todas las tallas tienen el mismo tamaño, el mismo largo, un metro. Y recuerda que como siempre te lo dejo acomodado por hojas. Cada hoja la he impreso, para que tú la puedas descargar desde la descripción del video. Y cada una trae un número diferente. Dependiendo del tamaño de tu patrón, es cuáles son las hojas que vayas y que vas a imprimir. Ok, bueno, por mi parte es todo. Recuerda que yo soy André Cero, estos disfraces cosplay y más. Y nos vemos en el próximo trazo. Bye.